Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a continuar con las rutas aquí en Mondstadt. Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. La verdad hay muy poco que agregar acerca de la ruta, salvo que aquí hay dos cofres. Pero, uno de los cofres no es obtenible a no ser de que avancen en la misión de Arconte, ¿ok? Es un cofre que van a obtener sí o sí, ya que el progreso de la misión de Arconte depende de que agarren estos cofres. De hecho, son tres, si no mal estoy. Está este cofre y hay dos por aquí abajo. Dos cofres que se deben de agarrar también durante la misión de Arconte. Es cuando, básicamente, juntas como las piecitas para el Storm Terror, ¿no? Las lágrimas creo que son, si no mal recuerdo. Entonces, eso, lo vamos a contabilizar. Y en otro video aparte vamos a ver si el cofrecito cuenta, ¿ok? Voy a avanzar en la misión de Arconte y tal. Eso ya lo haré después. Y una vez llegando al cofre este, ya les diré si cuenta o no cuenta para el contador, ¿no? Pero, de momento, pues bueno, lo vamos a contabilizar. Porque sí o sí es un cofre que se debe de agarrar. Y pues, aparte, todo el mundo lo contabiliza, ¿no? Entonces, eso, tengan eso en cuenta. De resto, está bastante sencilla la ruta, el recorrido, ¿ok? Les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo. ¿Qué ruta vamos a estar siguiendo? ¡Correcto! Después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. A partir de aquí vamos a venir hacia la derecha del minimapa, por aquí abajito, de donde está el dominio. Y por acá vamos a encontrar, acá abajo, una pila de rocas. Ahí está la pila de rocas como Pember. Lo que tenemos que hacer, pues, es básicamente destruirla. Y debajo de esta pila de rocas está nuestro cofre. Muy bien. Ahí tenemos nuestro primer cofrecito. Vamos a quitar el marcador y nos vamos a teletransportar de vuelta al dominio. Vamos para allá. ¡Correcto! Y una vez aquí vamos a escalar de frente, hacia el norte. Vamos a escalar por acá, junto de la puerta del dominio. Y a partir de aquí vamos a venir a la derecha del minimapa, ¿ok? Seguimos acá por las escaleras para no tener que escalar nada. Y por acá, una vez que lleguemos a esta estructura, vamos a ir por la parte de afuera, por la derecha, ¿ok? Por acá, luego, luego, en este pilar vamos a encontrar un cofrecillo. Correcto. Damos el marcador. Y vamos a venir hacia el norte del minimapa, acá dentro de la estructura de las ruinas. Y vamos a voltear hacia la derecha. Vamos a ver que ahí arriba hay un Silly. Lo vamos a ir siguiendo. Entonces, eso. Vamos a activarlo. Y ahorita pasamos por el cofre que está aquí a la izquierda, ¿ok? ¿Ok? Una vez llegado a este punto, dejan que el Silly se vaya y nosotros vamos a hacer este cofre de combate. Simplemente tienen que afunar a los Hilly Chuls que hay aquí alrededor y ya estaría, ¿ok? Entonces, eso. Quitamos el marcador. Y el Silly se va a aquella estructura. Tenemos que subir por él, ¿no? Para terminar de seguirlo. Entonces, eso. Es mucho más sencillo si suben por aquí. ¿Correcto? Vamos a subir por acá. Espero que no me tiren. Muy bien. Bien calculado. Y bueno, desde aquí tenemos que brincar hacia ese saliente, ¿no? Para que sea sencillo de escalar. Terminamos de empujar al Silly para que llegue a su estatuilla. Y aquí tenemos el cofrecito. Muy bien. Quitamos el marcador. Y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, un poquito en diagonal. Ahora, hacia arriba de la minimontaña que tenía ahí las ruinas, ¿no? De donde vinimos. Por acá vamos a encontrar una pila de rocas. Esta pila de rocas se puede destruir. Esta que está aquí. Entonces, eso. Tenemos que destruirla con un ataque descendiente. Ya saben que es muy fácil de romper estas rocas. Entonces, eso. Vamos a continuar hacia la izquierda, un poquito hacia arriba del minimapa. Más o menos donde está ese hillichul. Por acá. Detrás de estos árboles van a ver que hay como una roca. Tenemos que subir esta roca. Y aquí detrás de los arbustos está nuestro cofre. Un cofre de madera. Bastante bien. Bastante nice. Ok. Vamos a continuar por la izquierda del minimapa. Por aquí. Y por acá vamos a ver una pila de rocas. Acá lo que pueden hacer es reventar ese barril. Y ese barril nos va a desbloquear el cofrecito. Entonces, ahí estaría. Correcto. Ahora vamos a voltear hacia la derecha del minimapa. Y vamos a continuar acá siguiendo como por la pared. Una vez llegando a esta estructura vamos a rodearla. Y por acá adentro tenemos el otro cofrecito. Ok. Correcto. Llegamos el marcador. Y ahora vamos a escalar por aquí atrás del cofrecito. Aquí. Que es un poquito más sencillo. Acá volteamos hacia la izquierda. Y seguimos subiendo. ¿Ven que es bastante sencillo de subir? Pues bueno. Aquí se van a encontrar dos soplanucas. Detrás de los soplanucas hay un cofre. Correcto. Muy bien. Si no están estos tipos. Pues bueno. De todas maneras detrás de esta pared es donde está el cofre. Ok. Muy bien. Ahora a partir de aquí vamos a ir hacia el sur del minimapa. Por acá. Y aquí vamos a encontrar un cofre que está ahí sin más. Por acá. Miren. Ahí está. ¿Correcto? Vamos a quitar el marcador. Y ahora a partir de aquí. Pues bueno. De donde vinimos. Como la estructura está. Aquí. Vamos a ver que hay barriles. Tenemos que destruir todos los barriles. Yo les recomiendo que para este punto se pongan. Tres elementos. Ok. Los elementos que nos vamos a poner. Va a ser. Fuego. Que es Amber por excelencia. Necesitamos un arquero. Nos vamos a poner el éxito. Y nos vamos a poner. Crío. Que pues bueno. Caella es el elegido. Es el que tenemos todos. Entonces una vez. Puestos estos. Estos personajes. Ya podemos hacer los siguientes cofrecitos. Necesitamos romper este barril. Después aquí a la izquierda del minimapa. Viendo hacia ese barril. Aquí arriba hay otro. Otro barrilito. Y el último barril está hacia la derecha. Perdón. Del minimapa. Si volteamos arriba de los pilares. Ahí está el barril. Una vez que se queme y se destruya. Aquí sale el cofrecillo. Muy bien. Damos el marcador. Este marcador. Y ahora lo que vamos a hacer es escalar por acá. Escalamos este pilar. Ten cuidado porque probablemente se topen con techo en esa estructura. Mejor suban por acá. Mejor suban por acá por a un lado. Y una vez llegados a este punto vamos a venir acá por la izquierda del pilar. Y vamos a saltar hacia el otro lado. A partir de aquí es mucho más sencillo escalar. Simplemente suben esta pared. Y aquí como pueden ver hay un cofre. Muy bien. Ahora acá. Si tienen muy buena puntería pueden tirarle una flecha de piro a aquel pilar elemental que están viendo allá. Que es de piro. Y pues bueno. Lo van a activar y va a salir otro pilar de electro. Pero si quieren pueden agilizar como este rollo. Y hacer esto de manera rápida. Y si no después pasamos por la estructura aquella y la podemos escalar sin ningún problema. Pero bueno. Nosotros lo vamos a hacer así. Vamos a regresar a la misma estructura. Porque aquí apareció un pilar de crío. Entonces vamos a subir por donde vinimos. Ahora te lo hice güey. Haga ruidos. Ok. Y una vez acá. Pues bueno. Tenemos que subir esta como mini saliente. Y aquí tenemos el pilar de crío. Y aquí tenemos otro cofrecillo. Correcto. El cofre que agarramos es este. Muy bien. Ahora a partir de aquí. Pues bueno. Vamos a bajar hacia acá al centro de la arena. Y va a haber un guardián de las ruinas. Este guardián de las ruinas. Nos va a dar este cofre. Pero también nos va a dar otro cofre durante la misión de Arconte. Ok. Entonces lo voy a contabilizar como si fueran dos. Por eso mismo. Y más aparte de la misión de Arconte. Tienen que sí o sí agarrar este cofre. Porque contiene una lágrima. Entonces tengan eso en cuenta. Lo vamos a contabilizar. Después en otro video les voy a decir si cuenta o no cuenta para el contador. Ok. Se los voy a enseñar cuando lo vaya yo a agarrar. Junto con el contador de cofres. Y ahí vamos a descubrir si cuenta o no cuenta. Ok. Pues bueno. Mucho texto. Mucho texto. Pero se los tengo que aclarar. Quitamos el marcador. Y ahora vamos a venir hacia la derecha del minimapa. Un poquito hacia arriba. Por acá. Debajo de la estructura donde... Donde estaba el pilar de Electro. Vamos a pasar. El arco este. Y aquí luego, luego a la izquierda tenemos un cofre pegado a la pared. Entonces. Eso. Eso pan con queso. Correcto. Una vez agarrado este cofre. Vamos a escalar por la pared que tenemos aquí a la izquierda. Y pues eso. Acá hay escaleras. Podemos subir más tranquilamente. Pasamos detrás de esta estructura. Y por acá atrás. Hacia el norte del minimapa. Vamos a tener un cofre de combate. Solamente que... Pues yo ya funé a los enemigos. Que aparecen alrededor. Cuando ustedes se acerquen al cofre. Van a aparecer los enemigos. Entonces tengan eso en cuenta. Ok. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este punto. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí. Vamos a voltear hacia el norte del minimapa. Y vamos a continuar por acá arriba. Nos vamos a pegar a la ladera esta. Y por acá. Si ven que hay como un caminito. Hay unas rocas incluso ahí. Aquí está el cofrecito. Luego, luego. Pasando de los minerales esos. Entonces. Ahí está. Vamos a subir acá las roquitas estas. Y vamos a continuar hacia el norte. A la derecha del minimapa. Vamos a ver unos dientes de león. Ahí en el campo. Una vez que ustedes se acerquen a los dientes de león. Va a aparecer un slime de anemo. Lo tienen que funar. Y una vez que lo funan. Pues se desbloquea el cofre. Ahí está. Ahora vamos a continuar hacia la derecha del minimapa. Por acá. Vamos a ver que hay un gilichul ahí. Como bastante curioso. Lo que tenemos que hacer es romper el barril que está ahí de piro. Para que salga un sili. Y pues bueno. Tenemos que seguir al sili. Vamos a seguir al buen sili. Esta tuya está aquí. Luego, luego. Aquí arriba. Correcto. Voltovene. Agarramos el cofre. Acá estaría. Estamos en el marcador. Y vamos a continuar hacia el norte del minimapa. Por acá. Estuvimos por aquí a un ladito. Para que sea mucho más sencillo. En el tema de escalar. O sea, queda mucho más corto. Son dos saltos. Entonces, eso. Vamos a continuar por acá. Y detrás de esta... Bueno, más bien encima de estas rocas. Está nuestro reto de tiempo. Acá vamos a activar el reto de tiempo. Y pues bueno. Tenemos que seguir los aros. Básicamente tenemos que abrir un cofre en 60 segundos. Está bastante sencillo. No debería de ser tan complicado. Pero pues bueno. Tengan cuidado. Intenten pasar por todos los aros. Para que sea un poquito más ágil. Entonces, eso. A pasar por este aro. Y ahí como pueden ver. Ahí está el cofrecillo. Y no mal estoy. Si se teletransportan al TP. Y van hacia el cofre. Falla el reto de tiempo. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Con querer hackear el sistema. Y ahí estaría amigos. ¿Ok? Ahí ya tenemos limpia toda la zona superior del minimapa. Vamos a corroborar el tema de nuestros logros. Para ver cuántos cofrecitos tenemos. Yo les recuerdo que llevo 4 o 6 cofres de más. Entonces tengan eso en cuenta. ¿Dónde están los logros? Siempre me voy hasta abajo. Porque son las nuevas zonas. Pues eso. Tendríamos que tener 81 cofres. Si no estoy mal. Déjenme lo corroboro. Y vengo y les digo. ¿Ok? Pues sí. Estaba correcto. 81 cofres son los que se deben de reflejar. Si van siguiendo las guías paso a paso. Ahora. No sé si el cofre doble. Vaya a contar para el contador. Pero ya lo descubriremos después. En el siguiente video. Yo creo. Voy a avanzar en el tema de la misión de Arconte. E iniciando el video. Vamos a agarrar el cofrecito que está aquí. Que es de la misión de Arconte. Me da un poquito de cosa quizás. Porque me va a suplantar los dos cofres de aquí abajo. Pero pues bueno. Ya veré cómo le hago con ese rollo. Igual y los agarro antes del recorrido. Y avanzo en la misión de Arconte. Con estos dos cofres. Y ya después les digo. Tipo. No pues. Llevo dos arriba. Porque agarré estos dos cofres. Y pues también cuentan para el contador. Y los marco como si fueran dos. ¿No? Pero en fin. Esto sería todo por este videito de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like. Si te hizo de la ayudita este videito. Pero suscríbete que se vienen más guías. Tenemos que finalizar todo Mondstadt al 100%. Con todos los mitos. Con todos los cofres que contabilizan muchas personas. Que al final no sabemos si cuentan o no. Como por ejemplo los de la catedral. Y demás cosas. Entonces. De ahí vamos a comprender más. De dónde sale un contador tan grande de cofres. Que dicen tener algunos. Pero pues bueno. Ya lo iremos descubriendo. Así que eso. Activa también la campanita. Para que te avise cada cuánto subo videito. También te agradecería mucho que me siguieras en Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Entonces si te interesa como pasar a saludar. O apoyarme por allá. Te lo agradecería mucho. Te estaré dejando el enlace en la descripción del video. También te recomiendo que te unas a nuestro servidor de Discord. Ahí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Genshin Impact. Si necesitas ayuda con algún tipo de cofre. O si te quieres enterar de las noticias del canal. O cualquier otro contenido. Por ejemplo los directos. Ahí aviso cada cuantos de abro stream. Así que eso también te estaré dejando el enlace aquí en la descripción del video. Y pues nada amigos. Si toman o no vendejen. Ya lo saben. Y sin nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.